El pasado lunes, la presidenta de la Junta de Vecinos número 38, Aves Australes, y María Obando, representante de la agrupación del esfuerzo, señalaron a Polar que la Fundación Integra se apropió de la sede vecinal del lugar. Manifestaron a las vecinas que esta acción es una irregularidad y que independientemente de que hayan comodato desde el año 2005, ellas tienen el contrato de comodato que fue entregado a la Junta de Vecinos Aves Australes en el año 1997, que expresa claramente que fue entregada a la Junta de Vecinos y todas sus organizaciones comunitarias del sector. Al respecto, la directora regional de Integra, Suñahuyevich, dijo a Polar que en el año 2001 se planteó la demanda de que existiera una población infantil no atendida, por lo que la Fundación comenzó a funcionar con un jardín dentro de la sede social. Agregó que ya en el año 2005 las Juntas de Vecinos de ese entonces hicieron la evolución al servio del inmueble y por ende el servicio entregó en comodato a Integra local y la sede se convirtió en un jardín infantil. Explicó que sin prejuicio de aquello, se mantuvo durante todos estos años un uso compartido de la Junta de Vecinos, entendiéndose la posibilidad de realizar actividades propias de algunas agrupaciones y organizaciones sociales, situación que destacó, se comenzaron a transformar en una dificultad, dado que se realizaron por ejemplo velorios en horas de la tarde de un día y el otro día los pequeños ingresaban a clases, por lo que se decidió poner término en la cláusula de uso compartido, entendiéndose que ya no era una sede social. Explicó Ullavit que sin embargo se buscaron todas las soluciones en conjunto con el Servio, con el objeto de poder agilizar la construcción de una nueva sede social donde pudieran funcionar estas Juntas de Vecinos. Y que mientras dicha acción se concrete, los vecinos y vecinas puedan reunirse en una iglesia que se encuentra ubicada a tres cuadras en el jardín infantil. En realidad parte alrededor del año 2001-2002 cuando las Juntas de Vecinos de ese momento plantean la demanda de que existía una población infantil no atendía fuera del sistema de educación y por lo tanto nosotros empezamos a funcionar con un jardín infantil dentro de la sede social. En el año 2005 las Juntas de Vecinos de ese entonces hace devolución al Servio de este inmueble. Al ser devuelto indudablemente el Servio entrega en como dato a Fundación Integra el local y en ese contexto la sede social ya deja de ser sede social y se convierte en un jardín infantil. Hay que considerar que el jardín infantil atienda a más de 50 pequeños de la población antes mencionada.